Durante el próximo año, autoridades de Cozoleacaque, Veracruz, iniciarán el proyecto de la construcción de la Casa de la Mujer, esto por gestiones del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia DIF de esta ciudad, con la finalidad de brindar el servicio médico gratuito a mujeres del municipio, así como también atención psicológica, entre otras. La Casa de la Mujer va a ser enfocado tanto en talleres como en cuestiones de médicos, que va a ser importante, de asistencia a todo esto, también para rehabilitación para lo que son los niños, realmente la Casa de la Mujer es por parte del DIF, es una iniciativa que toma el DIF, es una iniciativa que se busca darle mejor servicio a la ciudadanía, en conjunto, porque no nada más son obras, no es infraestructura, sino el desarrollo social que es importante. El objetivo de este proyecto es beneficiar la economía de los habitantes mediante servicios completamente gratuitos, ante esto ya tienen el terreno que será destinado para la edificación de este inmueble. La Casa de la Mujer, atrás del DIF, donde están instalaciones del DIF, atrás hay un terreno, entonces lo estamos habilitando para que el próximo día sin falta se va a arrancar con instalaciones, para tener a las mujeres que son como que es el pilar principal de la familia y procurarlas y todo eso. Sí, atención médica, psicológica y todo eso para las madres. Para TBS Noticias, tvsureste.com